¿Por qué crees que hay esa tendencia de cambio de carrera hoy en día? Pues sobre todo porque me parece que a la edad a la que toca elegir carrera y tu futuro la gente todavía o no lo tiene claro o es demasiado temprano y realmente se complica muchísimo la elección porque lo normal es fallar y cuando fallas después pues te quieres cambiar evidentemente ¿Puede afectar eso a la hora de escoger a alguien para un puesto de trabajo? No creo, yo me imagino tanto como empleado, no conozco ningún caso que haya afectado y como empleador me daría bastante igual, es decir, veo lógico y normal fallar al elegir la carrera y no tiene nada que ver con tus competencias a la hora de trabajar ¿Crees que hay alguna solución para que la tendencia de cambio de carrera sea menor? Sí, sobre todo dejar más tiempo, dejar más tiempo para que los chavales puedan elegir, puedan formarse puedan saber qué les gusta, me parece que se hace elegir a los chicos demasiado pronto después de la selectividad, estás muy perdido en la vida, no sabes qué quieres hacer o qué vas a hacer entonces a más tiempo dejes y más fomentes que los chicos sepan qué quieren hacer con sus vidas mejor Y por último, ¿por qué crees que el cambio de carrera sucede más a menudo en las orientadas con las humanidades? Pues yo creo que tiene que ver con la falta de salidas laborales de estas carreras o sea, sobre todo, ya no solo a nivel económico, sino que muchas veces la cantidad de salidas o de ofertas que hay son muy, muy, muy pocas y sí que hace falta complementarlas con otras carreras o de verdad te planteas un cambio o también tiene mucho que ver cómo se imparten Vale, pues eso es todo, muchas gracias A ti Bueno, pues eso es todo, muchas gracias Gracias por ver el video.